El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de algunas aplicaciones que te van a permitir tener los tweaks que uno está acostumbrado a ver en el mundo de Siria del jailbreak, pero ahora en cada una de estas versiones de iOS que estás viendo en pantalla. Lo que vas a ver ahora es compatible con absolutamente todos los dispositivos que se encuentren en alguna de estas versiones de iOS. Eso incluye a todos los iPhone, todos los iPad y todos los iPod. Y como son aplicaciones en formato .ipa, tú tienes que instalarlas en tu dispositivo con distintos métodos. Lo puedes estar realizando con AltStore, también lo puedes hacer con Sideloadly. Estos dos métodos funcionan con computador, tanto en Windows como en Mac OS. Y si te encuentras en alguna versión de iOS que es compatible con Trollstore, lo puedes realizar absolutamente libre de computador, que es lo que yo voy a mostrar a continuación. Los siguientes son los agradecimientos a este desarrollador por haber liberado esta aplicación File Switcher. Te recomiendo que le estés siguiendo su cuenta de Twitter para que estés al tanto de las últimas novedades. Y vamos a venir acá a Safari a este enlace que también va a estar en la descripción de este video. Y en el momento en el cual se grabó todo lo que estás viendo, estamos en la versión 0.2. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Así que tocamos ahí en el primer archivo, el File Switcher, el que termina en .ipa. Lo vamos a presionar, esperamos a este mensaje. Tocamos acá en Descargar. Vamos a venir acá abajo para estar ingresando acá a la descarga de Safari. Y ahí lo vamos a tener. Lo vamos a estar presionando. Le damos arriba en Compartir. Y en este caso, como mi teléfono es compatible con Trollstore, le voy a dar acá en Trollstore y se va a abrir para estar realizando esta instalación. Así que le damos acá en Instalar. Esperamos a que termine y ahí acaba de aparecer. Así que lo vamos a presionar. Así que le damos acá en Open para que se esté abriendo. Y papá, ahí lo vas a tener. Mira nada más todas estas opciones que son las que te voy a explicar a continuación. La primera es la del Homebar. Tú cuando activas esta opción lo estás desactivando. Dice ahí File Status en Off. Que se va a apagar por completo. Ya no vas a tener esa molesta raya blanca en la parte inferior de tu pantalla. Y las siguientes opciones tienen que ver allí con el Dock. Ahí donde aparecen mis aplicaciones favoritas en la parte inferior. En este momento está activado el modo oscuro en mi dispositivo. Tal como lo puedes ver acá en este ícono en el centro de control. Entonces, como está activado el modo oscuro. Si yo quiero que el Dock sea transparente. Vamos a encender este toggle. Y ahí sí, eso significa que ahora el Dock como está en modo oscuro. Va a quedar totalmente transparente. Es decir, que tú estás ocupando el modo claro en el sistema operativo. Cuando activas esta opción, el Dock va a quedar allí también transparente. Pero en mi caso basta con estar seleccionando esta. Y luego tienen la misma dinámica con el fondo de las carpetas. Es decir, que tú te encuentras en modo oscuro. Cuando actives esta opción, el fondo de las carpetas también se va a ver allí transparente. Y si estás con modo claro activando esta opción, el fondo va a quedar ahí transparente. Pero en mi caso, como estoy en modo oscuro, esta es la que tengo que estar activando. Ahora, y si tú ocupas la aplicación de los atajos de Siri para estar modificando los íconos y aparecen los banners, ¿cierto? Eso que aparece, esa notificación indicando que has ingresado una aplicación. Bueno, si es que tú activas esta opción, no va a estar apareciendo ese banner. Ya no te va a molestar más cuando estés abriendo allí tus aplicaciones. Y lo que viene ahora son simplemente sonidos que están allí en el sistema operativo. Por ejemplo, estos cuatro que están acá tienen que ver totalmente con el teclado cuando estás escribiendo algo en tu dispositivo. Si es que tú activas esta opción, el teclado simplemente ya no va a meter ruidos. Cuando tú estés escribiendo, cuando dejes presionado acá el botón para estar borrando lo que has escrito, si es que activas esa opción, tampoco va a sonar. O también cuando realizas otras funciones ahí en el teclado, activando todo esto, prácticamente el teclado va a estar mudo en tu dispositivo. Y los siguientes sonidos que tú puedes estar desactivando, puede ser cuando conectas tu dispositivo a cargar, no va a estar haciendo ese sonido. Lo mismo cuando lo estás bloqueando, cuando el dispositivo te avisa que tiene poca energía o cuando realizas otro tipo de interacciones. Al final con todo esto tú puedes estar desactivando lo que quieras allí en tu sistema operativo. Y antes de presionar ahí abajo en Apply para que se estén aplicando los cambios, vamos a venir acá al botón de las Settings, al de los ajustes. Ahí vamos a tener el código fuente, la cuenta de Twitter del desarrollador. Estar viendo el GitHub donde aparece todo el exploit que se ha utilizado para conseguir esta aplicación. Y luego aparece ahí la opción del Auto Room When App Starts y ahí aparece con el Status True. Eso quiere decir que cada vez que las aplicaciones se ejecuten en tu dispositivo, los cambios que tú has desactivado van a estar ahí surtiendo efecto. Y si quieres desactivar todo de una, bueno, presionas otra vez allí y si te das cuenta el Status, ahora aparece ahí en False. Y la última, una opción muy buena, el Update Check. Esto me encantó porque te va a estar indicando de inmediato si es que hay una actualización de esta aplicación. Y yo estoy seguro que sí, el desarrollador ya confirmó que va a estar añadiendo más funciones para estar desactivando acá en tu sistema operativo. Y ahora para aplicar todos los cambios, tocamos abajo en el botón que dice Apply. Me va a decir si quiero estar realizando un reinicio rápido del Springboard, un Respring. Así que le damos allí en Restart y esperamos a que el equipo regrese. Y papam, ya te habrás dado cuenta que el dock ya está ahí totalmente transparente. Si es que abrimos alguna de las carpetas en nuestro dispositivo, ya te das cuenta que se ve ahí transparente. Y bueno, si lo abrimos, vas a notar que está ocurriendo allí exactamente lo mismo. Y si es que abrimos ahora cualquier aplicación, por ejemplo, la misma File Switcher, te vas a dar cuenta que en la parte inferior ya no está apareciendo. Y el Homebar, este ha desaparecido, lo hemos desactivado. Al igual que todos estos sonidos del sistema operativo, los del teclado, el banner allí para los atajos de Siri. Así que atento ya a los settings, a los ajustes, ahí en el Update Check, porque sabemos que se van a estar añadiendo más funciones para estar desactivando con esta aplicación. De hecho, este desarrollador en su GitHub tiene una aplicación para estar quitando el sonido a la cámara cuando tú tomas la foto. Así que sin duda lo va a añadir y quizás cuantas otras cosas más se vienen en las próximas actualizaciones. Y así como esta aplicación de File Switcher, hay otra que es similar, que recibe el nombre de Dirty Cow. También te voy a estar dejando el enlace de esta IPA para que la puedas instalar en tu dispositivo. En este caso, bueno, lo vamos a hacer con Troll Store. Le damos acá en Instalar, otra vez acá en Instalar. Y ahí va a estar apareciendo. La presionamos, le damos acá en el botón de Open para estarla abriendo. Y antes de darle acá a este mensaje, acá aparece el botón de los créditos. Si es que lo estamos allí presionando, aparece que el creador, el desarrollador es Minic con la ayuda de Axio y de otras personas. Así que también te recomiendo que le estés siguiendo ahí en su cuenta de Twitter para que estés al tanto de las últimas novedades de su aplicación. Y si es que exploramos acá un poco todo lo que podemos realizar, le damos a este mensaje en OK. La primera opción es para tener ahí el teclado silencioso. La segunda opción es para estar haciendo transparente ahí el dock. La siguiente también para estar haciendo transparente el fondo de las carpetas. Para estar ocultando allí todo lo que es la barra del Homebar. Y cuando no tienes puesta la tarjeta SIM, bueno, tú puedes estar eligiendo acá el mensaje que quieras que aparezca. Cuando tu equipo no tiene insertada esta tarjeta. Y luego de presionar allí en la opción que tú desees para estar aplicando los cambios, lo único que hay que tocar luego abajo es el botón del Respring para que se haga un reinicio rápido y los cambios se estén aplicando. Así que ahora estos tweaks que uno está acostumbrado a ver en el mundo decide del jailbreak, ya los puedes seguir disfrutando. Y más novedades ya sabes que te las voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.